Imagínense la preocupación y la desesperación de la familia de esta señora que ha tenido que dar a luz en el pasadizo del hospital de Chiclayo, porque evidentemente hay infecciones intrahospitalarias. En el momento que viene una vida, una vidita, la mamá está preocupada por ella y por la vida del bebé en el pasadizo. Veamos. Imágenes impactantes que nos llegan desde el hospital Las Mercedes en Chiclayo. Una madre dio a luz en pleno pasadizo, ya que esto demuestra el colapso de los hospitales, lamentablemente por esta pandemia de COVID-19. En la primera prueba, el bebé dio negativo en la prueba justamente de coronavirus, pero la madre sí era portadora del virus. Mientras esta mujer esperaba ser atendida, dio a luz entonces en el pasadizo del área de emergencia del hospital Las Mercedes en Chiclayo, en la región Lambayeque. Según se informó, quien atendió el parto y que vemos en imágenes es el mismo director del hospital, Víctor Echendía. En las imágenes se ve al doctor tomando al bebé de las piernas sin utilizar guantes y sin todavía cortar el cordón umbilical, mientras los pacientes gritaban desesperados. Esto ha pasado en el hospital Las Mercedes en Chiclayo. De acuerdo con la primera revisión, reiteramos, tanto la madre como el bebé de sexo masculino se encuentran bien de salud, pero se conoció que el bebé dio negativo al COVID-19, mientras que la madre sí dio positivo. Además, se esperan hacer otras evaluaciones, ya que no se respetó ningún protocolo para evitar que la madre contagie al menor y dé a luz en el piso. Así están las cosas en el hospital de Chiclayo. Los Chiclayos nos están viendo por el PBO Digital, vía Facebook, vía Twitter, vía YouTube. Los Chiclayos nos ven con la señal abierta digital de Will Access, el 1.1. Los Chiclayos nos ven sea por Movistar, por Claro TV, Direct TV y Vez Cable. Y los Chiclayanos, como todos los peruanos, nos pueden enviar sus videos, como en este caso, de denuncia al más 511, más 511-644-9550, para que vean cómo miente Vizcarra. Me van a venir a decir que lo que hemos visto es algo normal en el hospital de Chiclayo, porque el director del hospital ha tenido que atender a la señora sin guantes, en un ambiente que evidentemente no es aséptico. Ahí todo el mundo pasa caminando, ha dado una vidita el doctor, ha ayudado a la mamá y la mamá con COVID. ¿Me van a decir que eso es normal? ¿Me van a decir los Chiclayanos que Vizcarra no miente? A ver qué me dicen los suyanenses. Mira la desesperación Vizcarra por el oxígeno de suyana y tú te dedicas a mentir con el sádico del ministro que dice que todo está bien. Miren. Así es, amigos. Lamentablemente ese isotanque de la provincia de Suyana es un elefante blanco. La gente se muere en Suyana, la gente con COVID, que tiene COVID, se está muriendo, porque no hay oxígeno. Venimos acá, al hospital de Suyana, al CIS, y el CIS no quiere dar oxígeno. Y así por el estilo, en todo el puesto de salud de Sánchez Serra, me están dando autorización aquí para que venga a recabar oxígeno, pero acá a mí me dicen en el hospital, solo en la puerta, me dicen que no hay absolutamente nada. ¿Dónde están las autoridades? ¿Qué hacen las autoridades por el pueblo de Suyana? ¿Para qué han sido elegidas? ¿Han sido elegidas para qué? ¿Para irse a sentarnos más, esperar obra, para seguir robando plata? No esperemos eso, caramba. Necesitamos oxígeno. La gente se está muriendo en Suyana. Hacemos un pedido a las autoridades, por favor, que vengan, que auxilien a la gente necesitada, a la gente pobre que necesita oxígeno para vivir. Es lamentable, es lamentable como estamos viviendo aquí en nuestra provincia. La necesidad de mucha gente que necesita oxígeno, y no hay, por parte del hospital, no hay absolutamente nada. No hay oxígeno. No hay nada de oxígeno, mire, ahí está, ahí están los... ¡¿Hay oxígeno?! No hay oxígeno. No hay oxígeno. Es un elefante, es un elefante blanco, feliz atante. ¡Levantémoslo a la voz! ¡Vivamos a las autoridades! Por favor, oxígeno, que no hay. No me están mandando, me tiran dos. No hay oxígeno. No hay oxígeno. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario, ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.